Aquel ranchito abacatero ya lo vi Los colaritos me dejan para vivir y no soy Corriente aunque me vea medio mamón Bajó mi sangre el rancho donde salí No me quisieron ver sobresalir los traídos Atrás de mí pidiéndome un favor Tumbé la puerta y a huevos me les metí Ya sabía que Dios tenía un puesto para mí Nos va bien y todo haga falta más por venir Frank Miss ganando y el tiempo ya traigo contato Y le digo que incluso basta y sobra para darme lujos Y el cielo nublado toco mantien con el caldo arreglamos Pues me la paso a gusto junto a mis padres y hermanos Que no les cuenten viejones Que no les cuenten Dos, tres galones y que siga la canción Y esa morra se me quedó bien un rato tal vez fue Por los diamantes que al cuello portó Andamos brillando más que el dichoso sol Con un dedo no tapar lo que soy no tengo ¿Por qué caerle bien al crítico? Hay muchas alas y aquí nos tocaron dos Y los sueños que traía desde Morro y a Caipo Marcado muy bien hacia donde voy Voy duplicando y el tiempo ya traigo contato Y le digo que incluso basta y sobra para darme lujos Y el cielo nublado toco mantien con el caldo arreglamos Pues me la paso a gusto junto a mis padres y hermanos